El crimen ocurrió en el barrio Villarellis y la víctima fue un hombre identificado como Efraín Rincon Pérez, de 36 años, quien había sido condenado a 12 años de prisión por delito de homicidio. Contra un hombre de 36 años de edad causándole la muerte de manera inmediata. Esta persona le registran varios antecedentes judiciales. El sujeto presenta además anotaciones por concierto para el inquir, portes de arma de fuego y estafa. Una vez revisado los antecedentes judiciales, se tiene que estuvo privado de la libertad 12 años purgando la condena por homicidio y también estamos adelantando todas las acciones judiciales de investigación para esclarecer los móviles de este hecho. La policía reportó también la captura de este sujeto de 22 años, que resultó herido en la cabeza al enfrentarse con la policía cuando atendía el hurto de una motocicleta en el sector de la represa. Donde se le da la orden de pare, uno de ellos omite esta orden de pare de la Policía Nacional, desenfunda lo que al parecer es un arma de fuego y realiza varias detonaciones en contra de nuestros uniformados. Por eso se hace el uso legítimo de las armas de fuego y del uso proporcional de la fuerza para defender la integridad de nuestros policías, resultando lesionado un ciudadano de 22 años, de nacionalidad venezolana, quien tiene una herida en la región occipital derecha de la cabeza. El sujeto que resultó herido en los hechos y un menor de edad, se había apoderado de una moto y un celular en Puente Sogamoso. Un ciudadano junto con su esposa son víctimas de hurto por parte de unos sujetos que con, al parecer, arma de fuego, los despojan de su motocicleta y de sus pertenencias en jurisdicción del corregimiento Puente Sogamoso del municipio de Puerto Huiches. Hoy venía conduciendo mi motocicleta del corregimiento Sogamoso hacia Barranca y cuatro manes me intercedieron en motos y me la robaron. Los dos casos se registraron durante el fin de semana en el puerto petrolero, donde también se irán presentando preocupante aumento de casos de hechos violentos. ¡Gracias!